Hola, soy Nancy Poppe y mi rol es de Customer Success Manager en Microsoft. Hoy estoy con mi compañero Luis Borjas, también Customer Success Manager, y te queremos dar la bienvenida a una nueva píldora orientada a maximizar la experiencia de los empleados de primera línea. Hoy vamos a hablar de otro de los pilares en los procesos para este tipo de empleados, la automatización de la gestión de tareas y procesos. Como ya sabes, en Microsoft entendemos la experiencia del personal de primera línea en estos seis pilares fundamentales, todos ellos relevantes, y queremos que todos estén presentes de forma simultánea. Pero hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, vamos a indagar un poco más en cómo podemos automatizar la gestión de algunas de las tareas y de los procesos de este tipo de empleados. Hoy en día es fundamental dotar a los empleados de primera línea de la autonomía necesaria para realizar su trabajo. En este sentido, deben poder tener acceso a esa lista de tareas que deben realizar, poder tener muy claro el qué y ellos poder aportar el cómo, poder tener o acceder a esos flujos de negocios, poder tener claras cuáles son las aprobaciones de esos procesos o documentos que requieren para hacer su trabajo y mantener, por supuesto, una comunicación integrada en esos procesos. Y parte de la eficiencia está en poder discriminar entre aquellas decisiones que los empleados de primera línea pueden tomar y poner en marcha según su propio rol y responsabilidad y cuáles son aquellas acciones que requieren de una aprobación por parte de un supervisor o de un equipo de trabajo y que deben ser llevadas a cabo de una forma muy ágil y en el momento preciso. Algunos de los retos que los empleados de primera línea presentan hoy en día, pues, por ejemplo, en el ámbito de retail, es muy frecuente que durante una negociación con un cliente determinado, ese empleado de primera línea necesite solicitar la aprobación de un supervisor para ofrecer un descuento concreto, un descuento particular. Si hablamos del sector de salud, por ejemplo, para poder planificar las rondas de visitas a los pacientes, sabemos que las enfermeras hacen una planificación inicial y requieren de esa aprobación por parte del supervisor de planta para que se lleven a cabo. Y por último, podríamos ver, por ejemplo, en el ámbito de manufacturing, que durante la ejecución del mantenimiento de un equipo, el empleado puede configurar el presupuesto de gasto, pero requiere la aprobación de ese supervisor o incluso del cliente para llevar a cabo la operación. La respuesta a todos estos retos la podemos encontrar con la aplicación de Approvals dentro de Teams. ¿Y qué es Approvals? Es una aplicación que va a permitir solicitar, administrar y gestionar las aprobaciones de cualquier índole por parte de un empleado hacia una persona o un grupo de personas, dejando constancia de la aprobación o rechazo de esa petición. En esta aplicación se registran las aprobaciones que se realizan o se solicitan también desde SharePoint, desde Power Automates o Dynamics 365. Por eso es interesante porque integra en una sola vista todas aquellas solicitudes que se hayan hecho desde distintas fuentes de datos. ¿Y cuáles son las grandes ventajas que puede tener Approvals? Bueno, pues como siempre comentamos, es una aplicación nativa de Teams. Solo tenéis que configurarla y habilitarla para aquellas personas que quieran utilizarla. Permite solicitar una aprobación, bien sea desde un chat uno a uno, hacia un supervisor o un gerente. Puedo hacerlo en un chat de grupo y solicitar la aprobación de más personas. O hacerlo desde un equipo de Teams o un equipo de trabajo y decidir dentro de ese equipo de trabajo quiénes son las personas que deberían aprobar la solicitud. Y como os digo, puedes tener como aprobador una persona única o puedo solicitar que un grupo de personas aprueben ese requerimiento. Puedes añadir un documento para su aprobación. Este documento, una vez enlazado la solicitud, se convierte en un documento en modo solo lectura para todos los aprobadores o para cualquier otra persona que tenga visibilidad sobre esa aprobación. Y en breve también se podrá solicitar la firma digital del documento, integrándolo con otros gestores de firma. Por último, desde el Compliance Center de M365, puedes acceder a los blogs de auditoría y analizar las peticiones que se han creado, las que se han aprobado, las que se han rechazado, las que se han cancelado, las que se han resignado y las que se han firmado. Y también vamos a poder evitar los ficheros adjuntos a una solicitud de aprobación. Vamos a dar un breve paseo ahora por la aplicación de Approvals. Como veis, se puede tener anclada en el menú izquierdo de Teams, seleccionando en los tres puntitos, buscando la aplicación Approvals o aprobaciones en español. Y de esta manera lo tendríamos en el menú izquierdo. Podemos integrar dentro de esta aplicación flujos que provengan de SharePoint, Power Automate o Dynamics 365. Este es el look and feel de la aplicación. Como veis, tenemos todas las aprobaciones en un solo sitio. En este sitio, podemos solicitar una nueva aprobación hacia un aprobador concreto. En este caso, la persona puede aprobar, rechazar o incluso ver los detalles de la solicitud. Estos son unos tipos de documentos que se pueden incorporar dentro de la aplicación. Y en un solo sitio vamos a poder gestionar todas las aprobaciones realizadas. Lo interesante de todo esto es que, independientemente de que nosotros seamos aprobadores o solicitemos una aprobación, lo vamos a poder revisar absolutamente todo y acceder a todas aquellas que hayamos hecho o hayamos aprobado dentro de un solo entorno. Me gustaría darle la palabra ahora a mi compañero Luis para que veáis una demostración en vivo de la aplicación con un escenario específico para el ámbito de salud. Hola a todos. Muy buenas. Mi nombre es Luis Borjas y yo soy Customer Success Manager para Microsoft. Y el día de hoy vamos a estar viendo la demo de cómo podríamos automatizar la gestión de tareas y los procesos para el escenario de los frontline workers o los trabajadores de primera línea. El día de hoy vamos a estar viendo un poco cómo, en este caso, podríamos desarrollar la demo y el caso de uso que vamos a estar tratando. En este caso, el caso de uso será la aprobación de la ronda de visitas de un enfermero en el hospital clínico, que debe ser validado por el supervisor del hospital. En este caso vamos a tener dos vistas, la de Adele y la de Isaías. Adele será la enfermera solicitante de las visitas e Isaías va a ser el supervisor de planta, que en este caso debe aprobar la solicitud de Adele. Vamos a ver dos entornos. Un entorno en el espacio de la aplicación de Teams, donde vamos a utilizar esta aplicación de Approvals. Y finalmente vamos a ir a la visión de Isaías, que va a tener una visión de móvil y en este caso es él el que va a aprobar la solicitud que Adele podría estar teniendo. Una vez hayamos definido un poco cómo va a ser el flujo, vamos a empezar a trabajar entonces en el escenario de Adele. En este caso, para Adele utilizaríamos la aplicación de escritorio. En este caso, si vemos la aplicación de escritorio, vemos el entorno de Teams de Adele. Y Adele en este caso va a empezar a generar una solicitud a través del equipo de Contoso Operations. Ella puede generar la solicitud de aprobación directamente dentro del equipo o podría hacerlo a través de la aplicación de Approvals en Teams. Para buscar esa aplicación, vamos aquí a los tres puntos y en este caso vamos a escribir la palabra Approvals. Cuando escribimos la palabra, vemos cómo la aplicación inmediatamente aparece en el lado izquierdo. A partir de aquí podemos iniciar un nuevo flujo de aprobación y le va a llegar en este caso a las personas que le pidamos esa autorización. En nuestro caso, para efectos de la demo, vamos a utilizar la segunda manera de generar esas aprobaciones que es directamente dentro de los equipos. En este caso, dentro del equipo, va a ser específicamente dentro del canal general. Para iniciar la nueva aprobación, en este caso vamos a iniciar una nueva conversación. Inmediatamente vemos que en el lado inferior vemos diferentes iconos en donde uno de ellos es el icono de la aprobación. Para iniciar una nueva aprobación, pinchamos en él y nos va a preguntar una serie de funciones que debemos en este caso rellenar. El primero es el nombre de la solicitud que vamos a hacer. En este caso, vamos a utilizar un nombre bastante orientativo que se va a llamar Petición de Visitas del Hospital, en este caso el turno de la tarde. Bueno, vamos a pedir, en este caso la aplicación nos pide los aprobadores y los aprobadores en este caso van a ser Isaías, que va a ser el responsable de turno, ¿ok? Y adicionalmente podemos colocar algunos detalles. En este caso le vamos a agregar un mensaje, ¿ok? Y el mensaje va a ser, hola Isaías, necesito que revises el documento de visitas para esta tarde del hospital clínico. Y una vez lo revises, me lo apruebes. Muchas gracias, Adele. Adicionalmente a esto, podemos colocar un fichero. En este caso vamos a añadir un fichero. Y la manera en que podemos hacerlo es a través de estas cuatro formas. Directamente dentro de los archivos que tenemos en el canal, lo podemos hacer a través de nuestro OneDrive, un documento que podamos tener en el escritorio, o directamente atachear un link. En nuestro caso, vamos a utilizar directamente el canal, porque el fichero lo tenemos en el canal de Contoso. Y vamos a trabajar sobre el canal general donde está el documento. En este caso, seleccionamos el documento. Y vemos cómo el documento me va a aparecer aquí. Entonces, revisamos. Tenemos el nombre de la petición, quién va a ser la persona que va a aprobar en este caso, y algunos detalles si así lo quisiéramos. Adicionalmente, colocamos el fichero para que la persona que va a aprobarlo pueda ver. Y hacemos, en este caso, lo que sería el envío. En este momento, nos pregunta de cómo vamos a añadir approvals. En este caso, como es la primera vez que lo vamos a hacer, nos pregunta si queremos utilizar approvals, en este caso, en el equipo. Le damos a continuar. Y vemos que, en este caso, lo que se ha hecho es generar en la conversación una solicitud para que, en este caso, la persona que lo va a aprobar, que en este caso es Isaías, lo pueda aprobar. Como habíamos dicho, con un título, un mensaje. Y, en este caso, él, quién lo ha requerido y quién está pendiente de respuesta. Este sería el caso de uso si estuviésemos generándolo dentro del escritorio. Ahora vamos a ver cómo funcionaría si, en ese caso, nos vamos a la versión de Isaías. Isaías, en este caso, tiene una versión, la versión de Teams, pero lo está viendo directamente desde el móvil. Y es allí donde él va a hacer la aprobación. Y vamos a ver cómo sería la experiencia, en este caso, en el móvil. Ahora que estamos en el entorno de Isaías, vamos a ver cómo funcionaría, en este caso, para que él pudiese hacer una aprobación, en este caso, de la solicitud de Adel. Lo primero que vemos es que, si vamos a actividad, vamos a tener una notificación, en este caso, de Adel, que ha pedido que se apruebe las visitas, en este caso, del turno de la tarde. Si pinchamos en él, vemos cómo directamente nos lleva a la solicitud que había hecho ella, con las visitas, en este caso, que tendría que hacer. En este caso, Isaías podría revisar el documento, y una vez revise el documento, puede aprobar o rechazar lo que sería la solicitud. En este caso, vamos a aprobarla. Y de esta manera, vemos cómo el estatus, en este caso, ha cambiado a aprobado. Ahora, vamos a ver cómo es la vista, nuevamente, de Adel, para que ella vea cómo su solicitud ha sido aprobada, y a partir de aquí, puede empezar con el turno de las visitas en el hospital. Muy bien. Una vez hemos vuelto aquí al entorno de Adel, vemos cómo ella tiene una actividad, una notificación, y en este caso vemos cómo aparece y dice que, en este caso, Isaías ha aprobado la petición del turno de visitas. En este caso, podemos ver cómo ha cambiado el estatus, ha aprobado, y finalmente, a partir de aquí, pues ella ya puede empezar a hacer todo lo que sería las visitas de cada una de las plantas, que en este caso, tendría que visitar para la visita de la tarde en el hospital. Muy bien. Con esto, damos por finalizado lo que sería la demo para que las personas, en este caso, puedan utilizar lo que son los approvals en Teams. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Luis, por esta excelente demostración de approvals. Y a ti que nos estás viendo, simplemente recordarte que si quieres saber un poco más acerca de esta herramienta, pues puedes ponerte en contacto conmigo o con Luis en nuestros e-mails, nancy.poppy.microsoft.com, luis.borjas.microsoft.com, o, por supuesto, con tu Customer Success Manager de referencia. Muchísimas gracias por tu interés en cómo maximizar la experiencia del empleado de primera línea y nos vemos en la siguiente píldora.